¡Hola mi gente! Buenas tardes ya de domingo. Hoy venimos con una compra de congelados. Como veis por aquí a mi derecha tengo ayudante otra vez. ¡Hola guapos! Es que él grita porque como no se oye... ¡Ya grita como estáis muy lejos para que me escuchéis! Bueno eso, que venimos con una compra de congelados. Han sido unos cuarenta y pocos euros. Ya os pondré los precios por aquí o por aquí. Según me cuadre. Y os pondré el total exacto. Y vamos al lío. Vamos a ello porque el tiempo se va, se va y se va. Como dice la canción. Vamos a empezar con almejas. Esta bolsita de almejas peladas. Que trae 500 gramos. 2 euros con 95. Porque aquí el Menda va a hacer. ¿Qué va a hacer, Manolín? Una paellita de almejas. Una paellita. Después son rodajas de potón. De pulpo. De potón por aquí. 500 gramos a 4 euros con 85. Ahí. Pintaca, pintaca. Seguimos. Carne de mejillón. Una bandejita de 500 gramos también. Aquí la tenemos. Creo que estaba a 2,95. Creo, ¿no? 2,95. Seguimos. Algóndiga. De vaca y cerdo. Un kilo de algóndiga. A 3 euros con 49. Una bolsita de estas de almejas del pacífico. Arrón. 450 gramos. Nada de esto de almejiña. Gambas peladas medianas. Gambas peladas medianas. 3,45. Y gambas peladas grandes. 500 gramos. 4,45. Aquí está. Y pechuga de pollo filetada. Está a 6,80. Y trae 1,500. Pimiento. Seguimos. Jamoncito de pollo. Un kilo. A 1,21 euros. Para hacerlas en calcita. Está. Buenísimo. Croquetitas de bacalao. Un kilo. Ahí las tenemos. Croquetitas de bacalao. No cloquetas. Sino croquetas. Y creo que son 6 hamburguesas de vaca. 500 gramos. A 2,52. Y estos son. Higadillas de pollo. Higadillas de pollo. Aquí para almendras. Que vienen en bandejitas. Y... ¿Esto cuánto trae? 450 gramos. Un euro y pico sale. Eso. Dos bandejitas. Aquí está. El nid de fresa. Que como veis. Y pone aquí el refresco de canarias. Que me encanta. Un litro y medio. A un euro con ocho me parece que estaba. Un botito de aceitunas escamillas. De estas de las moradillas. Que están muy buenas. Me encanta. En casa. Están muy buenas. 2 euros y poco. Y el pan. Dos panitos de millo. Y un pan grande de estos. De millo de maíz. De matalaguba. Y esto es una chucha que yo me quería comprar. Este es el capricho de Manolini. Dos herraduras de chocolate. O sea que esta compra ha sido... Chocolate y cabello de ángel. Esta compra ha sido... Que es el único que le gusta el cabello de ángel en casa. Pero las compra así porque vienen empaquetadas. Y si no me las como hoy me las puedo comer mañana y están igual. Te aguantan 3, 4, 5 días. Así que mientras no las abras no pasa nada. Encima son elaboradas que son hechas aquí en Canarias. Es un producto de Canarias. Aunque lo patrocine bimbo. Está elaborado aquí que tenemos la fábrica. ¿Cuánto estará? ¿A 800 metros? Más o menos. No, a un kilómetro. Como mucho. Bueno pues hasta aquí la compra de hoy. Decir que ha sido en un comercio local de aquí de Canarias. Que se llama Frigo Martel. Y nada más. Y que muchas gracias a esta familia que poquito a poco va creciendo. Y que está detrás de la pantalla. Que muchos besitos a todos. Que un saludo para el primero. Desde el primero hasta el último. Y que como dice mamá Canarias. Un beso lo cura a todos. Así que hasta el próximo vídeo. Ya nos veremos. Chau.